hola y bienvenidos de nuevo al canal de chronic models bien esta vez por primera vez en el canal tenemos una maqueta del fabricante rebel a escala 1.24 podéis ver que se estaba volvágen t1 cast en guagen panel van es decir es un es el furgón de carga por así llamarlo de esta de esta furgoneta en la época bien como podéis ver es de en este caso no lo presentan con la decoración jagermeister que por cierto tantas decoraciones que nos han dado este fabricante de alcohol este productor de alcohol en el mundo de la competición como muy bien sabéis hay muchos vehículos todo pintado en naranja con esta propaganda bien centrémonos en el en este unboxing en este vehículo no lo presentan en un fondo gris con una ilustración vale de lo que vendrá a ser lo que montaremos o lo que vamos a obtener aquí tenemos el sello de calidad y también así como italeri también nos indican la el tamaño que va a tener el vehículo concretamente 18 centímetros su referencia es la 070 76 y así vamos a ver también el panel lateral esta caja lateral ya vemos de buenas a primeras que rebel he visto varios kits de rebel y la gran mayoría son así en cajas tipo sobre no son tipo parte de abajo y una solapa de una solapa de arriba para tapar así mi tipo caja croc lo si no es más tipo sobres a ella sacaríamos las piezas por aquí eso tiene sus inconvenientes por ejemplo a la hora de que tienes que sacar todo el grupo de grapas y meter a sacar y meter y él está que en el roce podemos cargarnos alguna en cambio las que son tipo parte de abajo y parte superior cerramos y abrimos y poniendo por orden si queremos las grapas pero bueno eso ya cada fabricante hace a su manera en este lateral tenemos varias fotos del modelo acabado e incluso con otra decoración con la decoración que nos presentan en portada y también otra opción que sería solo azul aquí un poquito más de información aquí en esta lateral tenemos nos indica el nivel del nivel del 1 creo que si no recuerdo mal rebel se comprendía entre el 1 y el 5 aquí tendríamos un nivel ya que teníamos que ya dar por así decirle el 85% de lo mejor de nosotros tenemos la misma imagen que en portada el fabricante escala referencia nivel y el modelo en cuestión más información así como su sello de calidad su patente de calidad de oficial de volkswagen fabricado en europa y un montón de información y con que es un kit nuevos vamos a abrir vamos suelo abrir este lateral y a ver cómo no lo presentan bien podemos ver por una parte que tenemos manual de instrucciones vale que dentro veo que es bastante grueso y hay un poco de dureza sin que tenemos las calcas que esto lo veremos ahora luego dejamos aquí en un lado perdón tenemos estas grapas por aquí más grapas por aquí más grapas por aquí y esta otra grapas por aquí así que vamos a ir abriendo y vamos a ir viendo que contiene cada cosa aquí tenemos esta grapas así de color gris crema no sé cómo definir exactamente este color pero es un poco curioso tenemos muchas partes del interior como podemos ver asientos paneles del interior todo esto imagino que deben ser las banquetas de dentro parte del frontal y el chasis en esta conjunción de grapas gris y aquí tenemos los transparentes la conjunción de grapas gris se ve que es una calidad bastante buena ahora sólo falta que el encaje sobre todo rebel el encaje lo tiene un poquito mejorable pero bueno es un buen vehículo bastante detallado contiene bastantes grapas y tenemos partes mecánicas y aquí más partes mecánicas junto como por ejemplo las ruedas los parachoques delanteros el trasero un poco más de protección delantera aquí tenemos el eje trasero por ejemplo y más cositas esto parece el salpicadero y muchos perfiles y muchas tiras y tenemos los transparentes que eso sí lo han hecho perfecto en un blister completamente independiente en una bolsita independiente ya vemos que hay una gran cantidad de transparentes todo lo que son para brisas y cristales laterales así como faros delanteros faros traseros tenemos aquí los cromados con este hermoso símbolo tan característico de las t1 que nos recuerdan siempre a los a los hippies por así llamarle y por así él es la es el punto de referencia más bueno de la t1 la verdad tenemos el símbolo tenemos muchos cromados tenemos aquí estos cromados que serían los tapa cubos de las ruedas tenemos los limpias y muchísimos muchísimos más detallitos como los retrovisores etcétera tiradores esto por ejemplo sería el tirador imagino del capó frontal o del portón trasero y tenemos los neumáticos unos señores neumáticos muy delgaditos en esa época nos montaban unas grandes dimensiones eso sí tenemos cinco neumáticos cuatro ruedas de repuesto y en esta última bolsita tendríamos todo lo que serían elementos de carrocería vemos las puertas laterales aquí tenemos el frontal y tenemos más piezas del interior y el sub chasis que iría dentro para empezar a montar o bien la versión carga o bien una versión en este caso claro con los paneles laterales tapados sería una versión carga sí o sí aquí tenemos la parte trasera y la parte de debajo con la rueda de recambio y muchas más piezas aquí tenemos el techo en definitiva así nos vendría esta furgo t1 de rebel y nada vamos a ir colocando en un momentito vamos a ver el manual manual un montón de información y tenemos las calcas para hacer la versión de jabbermeister un montón de matrículas la propaganda del alcohol y un montón de molduras aquí tenemos la situación de todas las grapas que nos contiene este kit iríamos a por el paso número uno ya vemos que es un poco más caótico que otros manuales que hemos visto con anterioridad en el paso número uno empezaríamos las ruedas paso número dos estaríamos algún aspecto mecánico 3 el 4 esto ya sería digamos el motor ensamblaríamos partes del motor los bujes y los frenos 6 y 7 el eje y el eje delantero y el trasero imagino el 9 el 8 más aspectos del eje 9 y 10 empezaríamos los asientos ruedas ruedas todos los paneles interiores más un montón de piezas y un montón de pasos la verdad que en el 20 por ejemplo empezaríamos ya con el interior un salpijadero hiper simple tampoco llevaban una gran ostentosidad de estos vehículos ya empezaríamos a montarlo de la parte frontal y aquí ya tendríamos gran parte del furgón armado las puertas la verdad es que es un montaje un poquito así caótico o una distribución de manual un poco caótica pasos relativamente simples hay muchos pasos como muy poquita información pero la verdad es que es un un poco mareo empezaríamos aquí el techo ruedas decoración del exterior y aquí no ya nos indican dos versiones la jagermeister sin logo hola o la versión normal con logo y como siempre hoja de calcas en blanco y negro sí señor la verdad que aquí si una vez ya tengamos el manual a esta altura ya sabemos que por ejemplo hemos pintado la carrocería en verde ciertas zonas ahí en naranja la verdad que esto se agradece siempre a color porque aunque estemos a mitad de manual podemos avanzar vemos la situación de los colores que tiene y volver al paso anterior al que ya estábamos la versión jagermeister y la versión normal y corriente de calle y nada esto ya sería la versión t1 la verdad es que un box y un poco raro porque la primera vez que hacemos un rebel y incluso al abrir estamos siempre acostumbrados a hacerlo de una manera pues el tipo caja normal y corriente no tipo sobre pero bueno espero que os haya gustado y siempre os lo digo estamos aquí en instagram facebook y youtube a nombre de crony models cualquier cosa lo dejáis en los comentarios y agradecemos siempre un like un suscribir y sobre todo darle a la campanita que se agradece mucho y así sabéis los vídeos que vamos subiendo al canal y nada un placer muchas gracias y hasta la próxima gracias